Cataldo, representante técnico de esta firma. Presenta República AFAP. La decisión que puede cambiar tu futuro, tomala con información. Santiago, si tuvieras que explicar brevemente cómo funciona el sistema jubilatorio uruguayo, ¿qué le dirías a nuestros televidentes? Bueno, esa es una de las principales dudas que recibimos de todos los trabajadores que aportamos al sistema previsionario uruguayo. Con la reforma que se implementó el año pasado, allá por diciembre del 2023, se implementaron grandes cambios. Antes de diciembre del 2023, cualquier trabajador que aportaba al BPS podía elegir en función de conveniencias o algunos casos que era obligatorio, afiliarse o no a una AFAP. Aquellos trabajadores aportantes de caja militar, caja policial, caja profesional o caja bancaria no tenían que estar afiliados a una AFAP. Básicamente el sistema no los comprendía. A partir de diciembre eso cambió y cualquier trabajador que ingrese por primera vez a alguna de estas entidades que mencionamos, BPS, caja bancaria, caja militar, profesional y también a la caja policial. Obligatoriamente sus aportes, sus aportes jubilatorios se van a dividir parte a la entidad en la cual aportan y parte a la AFAP. Básicamente son los principales cambios y cómo funciona el sistema previsionario uruguayo con la implementación de la reforma. ¿Y qué diferencia hay entre lo que aportamos a esas entidades y lo que aportamos a la AFAP? Bien, son dos sistemas que son totalmente diferentes uno con el otro, pero se complementan también a la vez. Decimos que son diferentes porque por un lado tenemos el pilar solidario, que es el pilar administrado por esas entidades que mencionábamos anteriormente, que básicamente nosotros tenemos una bolsa de dinero común en la cual los trabajadores activos aportamos esa bolsa de dinero común para financiar las jubilaciones de los pasivos. El día de mañana cuando nosotros seamos pasivos que nos estemos jubilando, van a ser los activos de ese entonces los que nos van a aportar para el financiamiento de nuestra jubilación. El régimen de la AFAP, que es un régimen de ahorro individual, como bien lo indica la palabra, nosotros tenemos una cuenta que es individual. Es una cuenta personal, propiedad del trabajador, en la cual se van a ir acumulando los diferentes aportes que va haciendo la persona. Es una cuenta que es heredable en el caso de fallecimiento, si la persona no está jubilada. Y también es inembargable por ley porque tiene como fin máximo el financiamiento de una prestación jubilatoria. Eso básicamente por lo cual son diferentes un pilar con el otro. Decimos también que son complementarios porque el día que nosotros nos jubilemos vamos a recibir una parte de la prestación financiada por la caja en la cual aportamos, ejemplo BPS, y vamos a recibir un complemento por el ahorro individual que nosotros tengamos en una AFAP. Entonces, ¿se puede decir que el sistema previsional estará formado por las cajas y las AFAP? Exactamente. Es básicamente la esencia del sistema en la cual nosotros tenemos el pilar solidario que explicábamos de bolsa de dinero común y el pilar de ahorro individual en el cual las AFAP recaudan parte de ese aporte del trabajador. Lo que van a hacer las AFAP es administrarlo, realizar inversiones, que son inversiones controladas por el Banco Central del Uruguay y también están establecidas por ley en qué pueden invertir las AFAP y en qué no pueden. Y bueno, básicamente el fin máximo que tiene la AFAP es generar una ganancia que va a ser volcada en la cuenta del trabajador para aumentar el ahorro que tiene de cara a su futura jubilación. Lo importante de todo esto es destacar que cualquier trabajador que haya iniciado actividad por primera vez en una de estas entidades luego del 1 de diciembre obligatoriamente tiene que destinar aportes a la AFAP y tiene que elegir una, puede hacer, puede elegir una de las cuatro AFAP que hay en el mercado y para eso ofrecemos nuestras vías de contacto. Cualquier trabajador de la audiencia que nos esté escuchando se pueda contactar con nosotros. Tenemos el 0800 2888 que es nuestra línea de atención telefónica, nuestra casilla de correo electrónico servicios.rafap.com.uy Pueden contactarnos a través de la página web o en las redes sociales o también en cualquiera de nuestras agencias presenciales que tenemos presencia en el interior del país, dentro del Banco República, de las capitales departamentales y en Montevideo y Área Metropolitana estamos presentes dentro del Brow de Nuevo Centro, Brow de Montevideo Shopping, Brow de Costa Urbana y también en nuestro Centro de Atención al Cliente que es en la calle Colonia Esquina Eduardo Segueda. Presentó República AFAP. La decisión que puede cambiar tu futuro. Tómala con información.